La reflexión de hoy se encuentra en Mateo 28, 19 y 20 Haced discípulos a todas las naciones enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado ¿Qué es un discípulo? Creo que podemos hacer una distinción importante entre un discípulo y un alumno La mayoría de los alumnos asisten al colegio por coerción Si fuese por ellos no irían a clases Y mucho menos harían las tareas escolares y estarían para los exámenes Son pocos aquellos a quienes les interesan los contenidos de las materias que se dictan en el aula Son solamente alumnos Pero un discípulo es alguien que admira tanto a su maestro Que está tan interesado en lo que tiene que enseñarle Que ansía aprender de él Y tanto se va contagiando de su forma de ser Que llega a convertirse en su imitador Estoy convencida de que un verdadero cristiano es ante todo Un discípulo de Jesús Alguien tan fascinado con la personalidad de Jesús Y con sus enseñanzas Que desea cada vez más Aprender de sus enseñanzas E incorporarlas en su vida Y servirlo con todo su corazón ¿Ha llegado a captar hundamente lo excelso de la persona de Jesús? ¿Comprendes que es Dios mismo el creador y sustentador A quien debes la vida y todas sus maravillas Que se hizo hombre para salvarte Aunque eso le costó un sufrimiento indecible Pero lo hizo porque te ama con un amor insondiable? ¿Te sientes conmovido y comprometido con su amor? ¿Admira sus enseñanzas espirituales y morales? ¿Te sientes identificado con ellas? ¿Y has llegado a darte cuenta de que Jesús es la luz del mundo? ¿Que te saca de las tinieblas en las que se encuentra nuestra sociedad? ¿Ha llegado Él a ser tu única y gran esperanza de un mundo mejor? ¿Ese mundo puro y noble con el que sueñas Libre de maldad, dolor y muerte? ¿Tienes en tu corazón el anhelo ferviente de asemejarte cada vez más a Él? ¿De imitar su carácter? ¿De regir tu vida con sus principios? ¿Anhelas servirlo cada día de tu vida? ¿Y conocerle a diario? Entonces eres un discípulo, eres un seguidor de Jesús Amén Que el Señor te bendiga